Es el mediodía del 29 de mayo de 1973. El presidente de Cuba, Osvaldo D'Orticós, llega a Córdoba para celebrar el cuarto aniversario del cordobazo. Y con mucho gusto hemos accedido a esa invitación, porque creemos importante esta visita y conocemos toda la historia de Córdoba, el presente de Córdoba, el vigor revolucionario de esta ciudad. En las calles, una multitud eufórica se dirige hacia la esquina de Arturo M. Vaz y Boulevard San Juan, lugar que recuerda la muerte del obrero Máximo Mena durante la represión de aquella histórica jornada. Allí, más de 20.000 personas se congregan para escuchar los discursos del mandatario cubano, además de Agustín Tosco y de Atilio López, dos de los máximos representantes del sindicalismo combativo cordobés. En este momento, la profunda emoción que me embarga que el pueblo de Córdoba y los tabacadores y estudiantes, que el pueblo todo pueda conmemorar esta fecha histórica para todos los cordobeses, tan cara y tan valiosa, que señaló el 29 de mayo de 1969, cuando derrocamos con la pegada al primer dictador de la marcha nueva revolución argentina. Los ideales promovidos por una generación de líderes obreros parecían concretarse a través de un proyecto político. ¡Defende la presencia! ¡Defende la presencia! ¡Defende la presencia! ¡Defende la presencia! Con la gran depresión de los años 30, la ciudad de Córdoba comienza a recibir un flujo migratorio constante desde el campo a la ciudad. Pero desde mediados de los 40, la consolidación de la industria aeronáutica y el desarrollo de la automotriz producen un crecimiento poblacional vertiginoso que transforma para siempre su paisaje social y urbano. Por ese entonces, Córdoba es conocida como la Detroit Argentina, un lugar donde abunda el trabajo bien pago y la educación técnica para los operarios. Este es el Instituto Aerotécnico de Córdoba, formidable emporio de trabajo, donde cobró formas reales el avión argentino a reacción Pulqui, una de las primeras realidades del plan quinquenal en materia aeronáutica. Atraídos por esa fama, llegan a la ciudad miles de trabajadores jóvenes que forman una clase obrera industrial nueva, sin experiencia política ni sindical previa, pero que pronto se distinguirá por su combatividad. En los años 50, durante la segunda presidencia de Perón, algunos de los jóvenes gremialistas surgidos de esta nueva generación de trabajadores comienzan a criticar la injerencia del Partido Justicialista en el movimiento obrero y a mostrar su descontento con las prácticas de los viejos dirigentes sindicales. Estos cuestionamientos provocan en muchos sindicatos una mayor apertura política e ideológica y permiten que dirigentes no peronistas y de izquierda obtengan cargos en la conducción de gremios importantes como Luz y Fuerza, la Unión Gráfica o los Ferroviarios. El 16 de septiembre de 1955, las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón. La dictadura, autodenominada Revolución Libertadora, expulsa del país al mandatario depuesto, proscribe su partido e intenta terminar con la influencia del justicialismo en todas las instituciones. Como parte de ese plan, todas las centrales obreras del país, incluyendo la CGT Nacional, cuyos máximos dirigentes responden al peronismo, son intervenidas. A pesar de que muchos gremios cordobeses tienen direcciones pluralistas, el movimiento obrero local juega un papel importante durante la resistencia peronista. Es así como en 1957, los sindicatos representados por la CGT Córdoba logran que la delegación regional se normalice y deje de tener un interventor militar. A partir de entonces, al no depender de ningún organismo central, la CGT Córdoba adquiere una gran autonomía con respecto a la CGT Nacional, que continúa intervenida. Como consecuencia de esto, comienza a gestarse en Córdoba un modelo de sindicalismo autónomo con mecanismos de decisión descentralizados y con una alta participación de los trabajadores. En octubre de ese año, la Regional Córdoba convoca a un plenario en la localidad serrana de La Falda, en el que participan representantes de las regionales del interior y las 62 organizaciones peronistas. Allí se presenta un programa de lucha que será conocido como el Programa de La Falda, elaborado y aprobado por gremios con conducciones peronistas e independientes. Este documento constituye un verdadero plan de gobierno y será por mucho tiempo un punto de referencia para el sindicalismo local. Dividido en tres grandes partes, para la independencia económica, para la justicia social y para la soberanía política, lleva los principios del peronismo a posiciones más radicalizadas y clasistas, planteando medidas como el control obrero de la producción o la reforma agraria basada en la expropiación de la tierra. Entrada la década de los 60, los sindicatos de Córdoba comienzan a destacarse por su combatividad. Bajo el liderazgo de Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, Atilio López, de UTA, y Elpidio Torres, de ESMATA, implementan el paro activo con movilización como método habitual de protesta y las manifestaciones callejeras se vuelven una postal cotidiana de la ciudad. Elpidio Torres, ¿qué significación tiene el paro de mañana aquí en Córdoba? Es un paro activo que significa ni más ni menos la actividad de los trabajadores en la calle. La presencia física del trabajador que sale de sus lugares de trabajo para expresar públicamente una protesta. Para ese entonces, la amplia participación de las bases en las decisiones gremiales y en las masivas asambleas abiertas de trabajadores realizadas en grandes locales como el Club Córdoba Sport, también se convierten en un rasgo característico de los gremios locales. La democracia interna y la protesta activa contrastan con el accionar de las conducciones nacionales encabezadas por sindicalistas como Augusto Bandor de la UOM, José Alonso del Sindicato del Vestido y Juan José Tacone de Luz y Fuerza quienes desalientan la participación de las bases y las movilizaciones. En julio de 1962 la CGT Córdoba convoca nuevamente a una reunión nacional en la localidad de Huerta Grande en donde se elabora un documento que actualiza el programa de la falda. Ambos proyectos constituyen una profunda marca para los trabajadores cordobeses. En ellos quedan asentados su pensamiento y sus aspiraciones de clase proponiendo medidas radicales como el control obrero de la producción y la participación en la elaboración de los planes económicos con el fin de asegurar la distribución de la riqueza. Luego del golpe de Estado de 1966 la CGT Córdoba se opone abiertamente al gobierno militar presidido por el general Juan Carlos Zonganía. Bueno, el penario acaba de resolver un plan de acción. Un plan de acción donde hace un llamado a todos los sectores del pueblo sin distinciones de ubicaciones y con simplemente la reserva de que la mentalidad de esa gente esté predispuesta en la lucha por la liberación nacional. Implica que la CGT está dispuesta a conversar con el pueblo, con los trabajadores, con los estudiantes, con el industrial, con el comerciante, con los sacerdotes, con todos aquellos que como bien lo dice el documento se encuentran afectados por esta impopular política económica, social del gobierno. A diferencia de lo que ocurre en Córdoba, la conducción de la CGT Nacional, que se caracteriza por sus prácticas burocráticas y negociadoras, toma una actitud pasiva y condescendiente con el régimen. Esta postura provoca un enfrentamiento entre los gremios que la integran y durante el Congreso de Marzo de 1968, la CGT Nacional queda dividida en dos. Por un lado, la CGT Azopardo, conducida por Augusto Bandor, y por el otro, la CGT de los Argentinos, liderada por Raimundo Hongaro, que mantiene una postura crítica hacia el gobierno. La mayoría de los gremios cordobeses se alinean junto a Hongaro. Después de tres años, el gobierno mantiene un plan económico de ajuste que afecta a gran parte de los trabajadores. Esta situación, sumada al clima represivo que se vive en todo el país, provoca un gran descontento social. Durante mayo de 1969, una serie de manifestaciones en distintas ciudades del interior son reprimidas con gran violencia. El punto más alto de las protestas se vive en Córdoba, cuando el movimiento obrero, junto con los estudiantes, provocan un levantamiento popular que será conocido como el cordobazo. Luego de esta protesta, el gobierno queda seriamente debilitado y el movimiento obrero cordobés se coloca a la vanguardia de la resistencia contra la dictadura. A raíz de esta oposición, los principales dirigentes sindicales son encarcelados y sus gremios intervenidos. En respuesta a la actitud del gobierno, se realizan actos y movilizaciones constantes pidiendo la liberación de los presos políticos y la normalización de los gremios. El cordobazo inaugura una nueva etapa de radicalización de las posturas y de las metodologías de lucha del movimiento obrero cordobés. Los trabajadores apelan cada vez con más frecuencia a las acciones directas para resolver sus conflictos laborales. tomas de fábricas con rehenes, paros activos y movilizaciones masivas se repiten en todo el cordón industrial. Bajo ese clima de protesta surge una nueva corriente denominada clasismo que representa la posición más radicalizada del sindicalismo combativo. esta tendencia rechaza la salida electoral para la dictadura y promueve a la clase trabajadora como el motor fundamental de un proyecto socialista revolucionario. En marzo de 1971 el movimiento obrero cordobés realiza un nuevo levantamiento popular en contra del gobierno militar que será conocido como el Viborazo. Avenida Colón al 1600 una columna de alumbrado público derribada así como también automóviles quemados y un aspecto desacostumbrado en esta arteria numeroso público ya que son las primeras horas de la mañana se ha dado cita para observar el estado en que ha quedado la ciudad luego de los graves incidentes de ayer. Esta sublevación al igual que el cordobazo logra desestabilizar tanto la dictadura como los liderazgos sindicales a nivel nacional. Luego del Viborazo se decreta la ley marcial en Córdoba y se proscriben e intervienen varios sindicatos. A pesar de esto la resistencia de los trabajadores se mantiene intacta y durante el mes de abril se convocan paros y movilizaciones. La medida fue dispuesta en demanda de estos objetivos libertad de pesos gremiales levantamiento del estado de sitio aumento salarial de emergencia normalización de los sindicatos intervenidos y admitida general. El 13 de abril la CGT de Córdoba se reúne en un plenario para elegir nuevas autoridades. Llegado ese momento en el sindicalismo combativo cordobés conviven tres corrientes principales. Los legalistas encabezados por Atilio López de UTA son formalmente peronistas pero más independientes con respecto a las diligencias sindicales ortodoxas y verticalistas. Los independientes liderados por Agustín Tosco de Luz y Fuerza promueven un sindicalismo pluralista y democrático con autonomía de los partidos políticos. Por último los clasistas integrados principalmente por los trabajadores de FIAT afiliados a Citrax y Tram y por el sector de ESMATA liderado por René Salamanca. Estos tres sectores con sus diferencias coinciden en su oposición a los ortodoxos peronistas y verticalistas que exigen una central obrera enteramente justicialista. Durante el plenario una alianza entre los legalistas y los independientes logra imponer a Atilio López y Agustín Tosco al frente del Secretariado General. Esto representa un duro golpe para el sector ortodoxo ya que neutraliza a los grupos más conservadores aliados con la conducción nacional de la CGT. Con la presidencia del Secretario General Atilio López comienza a deliberar exactamente a las 10 y 20 el plenario de Secretarios Generales de la Regional Córdoba de la CGT. Según se anuncia se van a adoptar importantes resoluciones. En principio habría acuerdo para disponer un paro de 22 horas a partir de las 14 de hoy. El plenario consignamos se va a realizar a puertas cerradas. Las nuevas autoridades convocan a un paro para el día 29 de abril. Ante el estado insurreccional que se vive en Córdoba y para impedir la medida de fuerza el presidente Lanús se viaja a la ciudad el día 28 y ordena la captura de Agustín Tosco y de varios dirigentes sindicales. ¿Cuándo estará detenido Tosco? Me formula una pregunta que el señor periodista sabe que no puedo contestar. La orden de captura de mano de su ministerio. La orden de captura de mano de mi ministerio lógicamente responde a determinadas previsiones y obviamente yo no puedo dar respuesta a esa pregunta. ¿Cuántos otros dirigentes sindicales tienen orden de captura? No recuerdo exactamente pero es un número reducido. ¿Todos de Córdoba? Casi todos de Córdoba. Secretarios se estuvieron reunidos anoche hasta altas horas para ratificar además el paro. Efectivamente. El paro ya estaba rectificado por el consejo directivo que lo dimos a conocer ayer a las 12 del día cuando se cumplió el emplazamiento dado por esta Secretaría. Pero con el agravamiento por la detención de nuestro compañero Secretario de Ajunto se reunió un plenario y consideró un planeamiento secreto que ha bojejado el Secretariado y se ha resuelto convocar a otro plenario para mañana a las 10 de la mañana para fijar fecha y hora de iniciación de ese plan si hasta ese momento no ha sido liberado el compañero Agustín Toro. La medida solo sirve para elevar la tensión en la ciudad y el paro del 29 se lleva a cabo como estaba previsto. Nuevamente Córdoba en las vísperas de un paro general de actividades. Faltan minutos apenas para que comience la paralización de tareas dispuestas por la CGT Regional Córdoba en demanda de varias reivindicaciones. El problema de los empleados públicos provinciales entre ellos la libertad de detenidos gremiales y políticos. Un mes después los legalistas independientes y clasistas desafían nuevamente al gobierno al convocar un Congreso Obrero Nacional de Sindicatos Combativos. El 22 y 23 de mayo se reúnen en Córdoba representantes de 120 sindicatos de todo el país. Durante la asamblea se aprueba un programa de oposición al gobierno en el que advierten que el movimiento obrero cordobés continuará su lucha contra el régimen e intentará congregar bajo su ala a todas las corrientes combativas del país. La propuesta de los clasistas que proclama claramente una postura socialista y plantea la creación de asambleas populares en lugar del restablecimiento de una democracia parlamentaria es derrotada en la votación por el programa peronista. Esta situación produce un punto de quiebre en la relación entre la corriente clasista y la CGT cordobesa. que en todo momento esta CGT que dicen que es nuestra tendría que estar al frente pero no está. Por eso compañero Citrack dice que en todo momento donde haya lucha tanto estudiantil tanto del empleado de lo que sea va a estar presente. Gracias. ¡Bien! Meses después los principales gremios clasistas Citrack y Citrack son suprimidos por el gobierno. A pesar de esto sus integrantes se consolidan en el interior del movimiento obrero con el triunfo de René Salamanca en las elecciones de Les Mata. Pese a la represión la ola de huelgas y de movilizaciones inaugurada con el cordobazo y el vigorazo se mantiene durante los dos años siguientes. A los reclamos laborales se le suma el pedido de libertad para los presos políticos y el retorno a una democracia sin proscripciones. Este clima de protesta se extiende a toda la sociedad cordobesa que resuelve la mayoría de sus conflictos utilizando las metodologías implementadas por la clase obrera. Tomas de instituciones y de edificios públicos manifestaciones y cortes de calles se vuelven en una práctica habitual para los vecinos. ¿Cuáles son las razones que ustedes determinaron para ocupar este establecimiento? No tenemos nosotros hemos tomado esta escuela porque no tenemos vidrios para los niños se congelan no pueden trabajar de hambre de frío En la escuela Alejandro Carbó de Barrio Comercial donde los niños están pregonando una suerte del dogan que dicen el pueblo unido jamás será vencido. A finales de 1972 la presión social obliga a la dictadura militar presidida por la ANUSE a llamar a elecciones para marzo de 1973 El secretario general de la CGT Córdoba Atirio López integra la fórmula del frejuli para gobernador junto con Ricardo Obregón Cano La candidatura de López representa un nuevo triunfo del sindicalismo combativo sobre el sector ortodoxo que se opone a la designación del dirigente legalista El 25 de mayo de 1973 Obregón Cano y Atirio López asumen la gobernación de la provincia de Córdoba Cuatro días después miles de personas se reúnen para conmemorar un nuevo aniversario del cordobazo Deseo en primer lugar transmitir un saludo revolucionario y fervoroso del pueblo de Cuba de los obreros de mi patria de los estudiantes cubanos de la juventud obrera y campesina de mi país al pueblo de Córdoba Las consignas combativas y el fervor revolucionario que se vio en las calles parecen mostrar la posibilidad cierta de instaurar el proyecto socialista promovido por el movimiento obrero combativo de Córdoba Luego de la llegada del peronismo al gobierno la dirigencia de la CGT nacional encabezada por José Rucci se propone recuperar el control del sindicalismo cordobés Bueno se va a proceder dentro de de lo posible en corto plazo a a normalizar todas las delegaciones regionales del interior del país procurando de que esa normalización se ajuste estrictamente a las normas que establecen los estatutos quiero aclarar que no se trata de intervención no se trata de caducidad de autoridades sino que simplemente una revisión de los estatutos de la autoridad de las delegaciones regionales para que éstas estén perfectamente encuadradas dentro de los estatutos y nada más En el mes de julio Rucci anuncia la revocación de los consejos directivos de todas las regionales y la realización de nuevas elecciones ¿Usted conoce y quisiera saber cómo interpreta la vinculación entre el vicegobernador de la provincia señor Atilio López y el dirigente Agustín Tosco ¿Cómo interpreta esa vinculación ante esa futura reorganización de la CGP? Bueno yo considero que el compañero Atilio López es vicegobernador porque es peronista pues entonces que haga honor a su condición de peronista y que responda al alineamiento que formula el movimiento peronista y que por otro lado es la fiel interpretación que tiene nuestro líder general con Domingo Perón Esta medida es un signo claro de que la CGT central se prepara para retomar el control del movimiento obrero pero la respuesta de los dirigentes locales representa un rechazo total a la injerencia de la burocracia porteña no solo se niegan a aceptar la disposición sino que afirman públicamente que resistirán el intento de implementarla La CGT de Córdoba asume sus responsabilidades ante el movimiento obrero cumple con el mandato que le dieron las bases y continúa con la plenitud de la conducción al frente de la CGT regional Córdoba más allá de las burocráticas decisiones de la CGT central encabezada por Ruchi Calastre ¿Cómo se va a defender Córdoba en caso de intento de intervención? Córdoba se defiende con las bases con los trabajadores en la calle con las organizaciones obreras a partir de abajo a partir del pueblo así se defendió y así se defenderá Córdoba Luego de la renuncia del presidente Cámpora y de la designación como presidente provisional de Raúl Lastiri yerno del ministro José López Rega la ofensiva de la ortodoxia sindical se hace cada vez más aguda El edificio de la CGT Córdoba es tomado por la fuerza por miembros de la ortodoxia peronista y sólo la intervención de la policía logra su desalojo A esta situación se le suman los atentados contra los locales de los sindicatos de Luz y Fuerza y de Les Mata Como contraofensiva Agustín Toscu y René Salamanca referentes de los independientes y de los clasistas forman el movimiento sindical combativo en un intento de reflotar una agrupación alternativa al sindicalismo peronista En septiembre de 1973 Juan Domingo Perón asume la presidencia y se concentra en la concreción del pacto social un plan económico basado en un acuerdo de concertación entre empresarios y sindicatos Este centraliza la negociación salarial y suspende los mecanismos de negociación colectiva Para su implementación diseña una estrategia basada en un movimiento obrero centralizado y verticalista que pueda neutralizar al sindicalismo disidente y frenar la movilización social Durante el verano de 1973 los medios de comunicación se hacen eco de los insistentes rumores de intervención tanto a la CGT regional como al gobierno de la provincia A comienzos los sectores del sindicalismo ortodoxo se unen con otros opositores políticos y comienzan a conspirar contra el gobierno El día 9 las 62 organizaciones locales se reúnen y exigen públicamente que el consejo directivo de la CGT esté integrado solamente por peronistas Bernabé Bárcena en el último plenario de la 62 ha quedado ya definitivamente sellada la unidad de este nucleamiento gremial peronista de Córdoba Así es así lo ha determinado el plenario estimamos que es la verdadera unidad que tanto ansiaba la clase trabajara peronista en Córdoba Bueno al respecto entendemos que es una posición sectaria fundamentalmente del sector que proviene de esta posición en el caso si todavía representado por el sector ortodoxo donde Bárcena es el que lleva la voz cantante de ese sector ante esta situación creemos que no son ellos los que tienen la autoridad moral para resolver una posición de esta sino que son los trabajadores del movimiento obrero cordobés los que deben darse una representación en el consejo directivo de la CGT de Córdoba El 28 de febrero las amenazas y rumores se concretan mientras el gobierno provincial es intervenido por fuerzas policiales al mando del jefe Antonio Navarro a pocos kilómetros de la ciudad los sindicalistas ortodoxos se reúnen en el congreso normalizador para elegir las autoridades de la CGT Córdoba Sin la presencia de los representantes de las corrientes combativas perseguidos por las fuerzas de seguridad el consejo directivo de la CGT Córdoba queda conformado exclusivamente por dirigentes peronistas ortodoxos A partir de ese momento el sindicalismo combativo cordobés intenta resistir pero durante los dos años siguientes la represión se intensifica y los gremios combativos son intervenidos amenazados y perseguidos por las fuerzas de seguridad sus máximos dirigentes tendrán un destino trágico en 1974 Atirio López es asesinado por la AAA un año más tarde Agustín Tosco muere enfermo en la clandestinidad y en la madrugada del 24 de marzo de 1976 René Salamanca es secuestrado por un grupo de tareas y pasa a integrar las listas de desaparecidos reafirmamos como un solo hombre que aquí en este plenario se reafirma la unidad combativa del movimiento obrero frente a la burocracia traidora frente a las patronales y frente al imperialismo las fuerzas armadas produjeron la única respuesta posible no hay enemigo pequeño ni fuerza diseñable porque ya no hay pueblos aislados hemos llegado a la revolución argentina el pueblo está fin y decidido a por no hay enemigo ¡Gracias!